El sistema de agua y alcantarillado proyectado para el centro poblado de la esperanza sigue siendo un dolor de cabeza para los pobladores de este sector. Es así que el dirigente Marcial Rodas, quien es el propulsor de este servicio básico para el pueblo olvidado de la esperanza por muchos gobernantes de nuestra región, manifestó que el proyecto fue paralizado por el actual presidente regional de Huánuco simplemente por desidia política, ya que esta obra fue proyectada en la gestión de Luis Picón quedó. Miren, la esperanza, si nosotros contamos todo, ya estamos sobre los 20, 25 mil pobladores, ¿no? Si en electores nomás son más de 6 mil, en electores, ¿no? Entonces, la población de la esperanza es grande, creó mucha expectativa esto de que al parecer ya arrancamos con nuestra obra, ¿no? Conforme es en el anhelo de toda la población. Lamentablemente, llegó este gobierno regional y todo se nos ha truncado, ¿no? Entonces, ellos están investigando. Ahora, ¿esta lentitud estaría valiendo para que otros aprovechen, no? Exacto, este es el caso, ¿no? Están aprovechándose de la necesidad de la población, ¿no? Su desesperación por este líquido elemento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, ahora nuestro expediente, después de haberse lo bajado. Y fíjese, ven, si ustedes, ustedes que han estado en la última conferencia de prensa del ingeniero Rubén, se habrán dado cuenta que el gerente de infraestructura mencionó que, entre otros, el caso de la esperanza se había retrotraído hasta el día de la convocatoria. Hasta el día de la convocatoria. Entonces, si se retrotrae hasta el día de la convocatoria, quiere decir que la resolución de aprobación de ese expediente sigue vigente. Sigue vigente. Entonces, si sigue vigente, si está aprobado, ¿para qué lo revisamos? Ahora, ya estamos cumpliendo sus 90 días, ¿no? De esta revisión, perdón. De esta revisión. Y hasta la fecha, que yo sepa, porque he conversado con el consultor, no se le hace llegar una sola observación. Pero también es cierto que al no haber podido culminar o comenzar o qué sé yo, de revisarlo en el gobierno regional, todo el expediente, ya son menos tres, cuatro semanas, se lo han pasado acá al Ministerio de Vivienda, ¿no? El director de vivienda con quien he conversado, él me ha ofrecido que a la brevedad posible lo va a hacer. Para eso ha pedido personal al gobierno regional, ¿no? Entonces, otros ingenieros que ya los contratarán, pues, de... Lamentablemente, la población sigue siendo víctima de la parsimonia del gobierno regional y de los que aprovechan. Así es. Y ahora, mire usted lo que puede suceder, ¿no? Lo que va a suceder, definitivamente. Este fin de marzo, fin de marzo, se vence la parte presupuestal de ese proyecto, ¿ya? Lo que ha presentado el consultor. ¿Qué significa? Que el presupuesto que presentan todos los consultores en todos sus proyectos tienen una validez de seis meses. Esto se cumple este fin de mes. Lo que significa que van a tener que reajustar ese presupuesto. Entonces, si se lo estaban tirando abajo porque estaba muy alto para ellos, ahora va a estar más. ¿De cuánto estamos hablando? De 37 millones y pico era la obra. Un millón y medio, creo, la parte del supervisor, ¿no? Ya se habían comprado terreno por el monto de un millón seiscientos. Y cualquiera que tenga tres dedos de frente va a darse cuenta de que si ese presupuesto se calculó cuando el dólar estaba a 2.80, 2.85, ahora estamos a 3.10. Está a 3.10. Y todas las válvulas, el fierro, el cemento, nos están tirando abajo. 37 millones está en juego, entonces. Sí, ahora esto va a llegar capaz hasta los 40, ¿no? Lo que sobra. De otro lado, Marcial Rodas manifestó que el exalcalde de Yicua, Augusto Simón Ramos, estaría tratando de estafar e ilusionar a la gente, pidiéndoles la suma de 500 soles, con el cuento de dotarles de agua potable, lo cual es una cosa incierta. Sí, fíjese bien, la semana antepasada, un sábado específicamente, se llevó a cabo una sesión descentralizada del Consejo de Amarilis, donde la población, en gran número que se dio cita ahí, agarró y aclaró a este señor Simón, diciéndole que ese no es un proyecto ni un pedido de la población, ese es un interés personal de él, que pretende, al parecer, lucrarse con las necesidades que está viviendo el pueblo, ¿no? Mucha gente, en su desesperación de no tener agua, ha agarrado y ha comenzado a pagarle, según la población, 650 soles que le exige este señor. ¿No es 500 como él estaba? No, yo también tenía conocimiento de que era 500, pero la población ahí manifestó, entre varias personas, que hasta 650 y 800 por el derecho a desagüe le está cobrando. Bueno, entonces ahí lo que ha sucedido es que en la sesión del Consejo, como le repito que ha habido, han acordado que ese pedido, vamos a decirlo así, de la donación de manguera, ha pasado a una comisión de la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿no?, para ver si es que esto tiene sustento, ¿no? Yo hasta donde tengo conocimiento, es cierto que el año pasado le aprobaron la donación de estas mangueras, pero con cargo de que él presente su proyecto, ¿no? Entonces, porque los dineros del Estado no se pueden gastar, así nomás tiene que haber un perfil, tiene que haber un proyecto, y él se comprometió a dar esto, y por lo visto hasta el momento no hay nada de eso. ¿Eso quiere decir que el pedido que estaba haciendo el dirigente ese, Simón, no ha tenido proyecto? Al parecer no, porque no ha podido presentar nada este día de la sesión del Consejo. Sin embargo, estaría por los medios de comunicación a cuestionar a los alcaldes que no les apoyen manguera, ¿no? Exacto. Y ahora ahí quedó claro de que esto no era un proyecto solicitado por la población, mucho menos por la municipalidad del centro poblado, sino por él, que al parecer pretende hacer una empresa privada. Ahora, tipo, tipo de mapa, ¿no? ¿Cuán cierto es entonces que él ya tiene permiso de las comunidades? Mire, yo para comenzar le voy a decir, lo primero que él necesitaría es el permiso del ALA, y el ALA ha dicho tajantemente que no le va a dar, no le va a dar. Ahora él sostenía los medios de comunicación que le va a permiso recién cuando tiene todo este... Es al revés, pues, porque es un perfil para que te lo viabilices, te lo apruebe, tienes que tener todos los permisos. No, no es que primero te aprueban el perfil y después te da permiso del ALA, si no es. Prácticamente estaría sorprendido entonces a toda la población de la Esperanza, en el Igua... Así es, y conforme la gente misma le ha dicho, esto es una estafa, ¿no? La gente se lo ha dicho en su cara ese día. ¿Cuántos son los pobladores allá en la Esperanza? Miren, la Esperanza si nosotros contamos... No, no. ¿Cuántos son los pobladores allá en la Esperanza? ¡Vamos a la Esperanza! ¡Vamos a la Esperanza! Gracias.